Las máquinas están tratando de remover toda esta tierra que se encuentra aquí. Sabemos del otro lado también que hay vehículos varados que quizás desde muy temprano también se encuentran estos aquí. Vemos que las máquinas son dos retroexcavadoras las que están tratando de remover este escombro. Sin embargo, al parecer van a tardar todavía un buen rato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.